Muy buenos días chicos y chicas, sean todos bienvenidos a un nuevo video de Activo con Eddy No se imaginan lo temprano que es, pero ya estamos aquí Hoy les vengo a presentar una sala de videojuegos muy especial desde el pueblo turístico de Bávaro Y es del señorito... ¡Efraín! ¡Vamos ya! Nos vemos con el club de Efraín que está ubicado en Bávaro, Punta Cana Así que vamos a ver qué nos trae esta sala de videojuegos Se llama Silverland Center y tengo dos videos aquí de él Así que vamos a empezar con el número uno, ¿verdad? A ver si hay alguna diferencia que nos trae de nuevo De nuevo es la tina Super lenta, me empecé mi gente Traté de venir lo más temprano posible Aquí a la sala de videojuegos Pero es imposible Empiezan rápido siempre las motos y todo eso a pasar Necesito un área de grabación personal, solitaria Y todo el tiempo en el mundo Ya tenemos la sala aquí Hace poco grabé un video Que tenía esta misma Bueno, no una foto, un cuadro La misma pintura De Anthony Davis, la 2K20 Tengo el juego por ahí Ya estamos en la 2K21 Y yo decía que a la pintura le faltaba El NBA 2K Y este lo tiene Para ser sincero La otra estaba mucho más bonita Pero esta tiene más color Está más colorido Está más caricaturesco todo esto Bueno, está muy, muy colorido Todo este frente Muy llamativo Obviamente todo el que pasa por aquí Por el frente Sabe que aquí hay Una sala de videojuegos No sé por qué le ponen cyber O cyber No sé qué es esto Pero esto me conecta mucho a mí con la computadora Con la sala de chasteo ¿Verdad que sí? Los cyber de antes Me gustan más las salas de videojuegos Algo más directo al videojuego Ahora esto del lamp center El fry Me gusta mucho más Vamos a ver Que nos tienen por aquí Puede ser Sí o no Eso es el símbolo de Garena Lo que está en la toalla O sea, lo que está en la cortina De la entrada Realmente el tema de la cortina No me gusta mucho Se ve un poco raro Que esté en la entrada Pero es mi opinión ¿Verdad? Pero me gusta que sea roja Porque es un color muy llamativo Y me gusta que tiene el símbolo de Garena Eso está muy bien Vente, ve acá Ve acá Yo no sabía Yo no sabía qué color Ve acá Dile hola a la gente Hola a la gente Dile hola a la gente Dile hola a la gente Aló, 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 aló Y la margarilla de esta corte A la gente Ponte la margarilla Ponte la margarilla Ya tengo la margarilla Me enseña la cámara La margarilla Oye, hola usted Vente a la gente Vente para allá No, mamá Vamos a ponerle 25 Ya me ponen los 5 Vamos a ponerle 15 Se va toda Ahí, ahí, ahí Fuera, fuera, fuera Lo grabando Ok Entonces vamos a entrar a la sala A ver qué es lo que hay aquí Oh, muy, muy bueno esto Porque ahora nos da una visión De dónde está ubicado esto Está usado Lo que quiere decir Que hay flujo de personas Y al lado hay un colmado Eso es flujo de personas 1A La zona se ve muy silvestre Por allá Muchos apartamentos Esto es en Bábalo Honestamente yo conozco Muy bien Bábalo Pero esta zona Supongo que será Verón Supongo Si, como pueden ver La infraestructura Es muy rica La infraestructura Porque eso no es edificio Porque lo construían las personas Los inversionistas Ahora En lo que es la vial Las obras del Estado Muy mal Miren, no hay carretera Está hecho de tierra Los edificios son muy buenos Para que la carretera Sea de tierra Seguro ni siquiera Hay alcantarillados Almeductos Ni nada de estas cosas Todo lo que hay ahí Lo han llevado Los inversionistas Y la corporación eléctrica Muy bien Por ese lado O sea que ahí Hay mucha gente De trabajo Que elabora mucho No son ricos Pero sí trabajan Guau Que entrada Mirenla Mira que pierna más sexy Aquí Estrado así A primera vista Cuando uno entra Lo primero que ve Debería estar más lleno Debería tener más mercancía ¿Por qué? Lo primero que se ve Digo yo Está de frente Y es lo que más vende Y es un ingreso extra Me gusta la vitrina Que está aquí Está un poco oculta Pero también se ve Tiene dos computadoras Impresora Veo muchas fuentes De ingresos Eso me gusta Me está gustando Que la gente No sé si por mí O por ideas propias Pero la gente Ha hecho caso O está muy pendiente De tener varios ingresos Si yo recuerdo Muchos años atrás La sala de videojuegos Eran solo Sala de videojuegos No había ni agua Ahora hay No veo los refrescos Por ahí Seguro que hay Ahora hay comida Refrescos Asesorios Impresiones Hay de todo Es que una sala de videojuegos No es solo para jugar Es una posibilidad Infinita Tanto para el usuario Como para El emprendedor De tener todos los servicios Que necesita Usted se preocupa Por hacer las cosas bien Y por brindarle de todo A la gente El dinero vendrá solo Si usted hace las cosas bien Y tiene de todo Lo que la gente necesita El dinero llega Primero la gente Algo muy chulo Que me gusta Y algo que no entendí Al mismo tiempo Bien Si tenemos televisor Lo chulo sería Verdad Por ejemplo Si fueran tres Que el más grande Tuviera en el medio Y los dos pequeños al lado O el grande al final Y los dos al lado Ahora si son cuatro Ya el grande debería ir En una esquina En un extremo Y los otros tres Así verdad De lado Para que haga la Como la armonía Del diseño Pero yo respeto todo Solamente doy mi opinión Ok No me crucifiquen por eso Porque mi club No es el más bonito Y otra cosa Si vamos a poner Los teles En la pared No hacen falta Las patitas Digo yo Para que están las patas Si están en la mesa Patas Si están enganchados No patas Yo lo he tenido De las dos formas Y cuando lo engancho A la pared Le quito las patas Y cuando están En la mesa Pues le dejo las patas Obviamente Bueno Tenemos rápidamente Uno, dos, tres, cuatro PlayStation 4 Slim Supongo que Venterra Para tener muchos juegos Porque el PlayStation 4 Tiene esa desventaja Sobre el Xbox Que el Xbox En 500 GB Te caben tranquilamente 8 juegos 10 juegos 12 juegos Te caben Y si no son muy pesados Hasta 15 En el Play 4 Es difícil llegar a 6 juegos Porque todos pesan demasiado Especialmente Cuando le meten la pelota La NBA Y la FIFA Muerte súbita Y más que el sistema Se chupa un buen Un buen tajo También del espacio Las sillas ahí Tenemos una súper cómoda Y una súper ahí A mí me gusta En lo personal Que todas las sillas Sean iguales O las que son Un poquito más cómodas Tenerlas En una Consola En específico Para no hacer sentir A nadie mal O para que todo Se vea muy Muy bonito Pero cada quien Hace lo que pueda Con lo que tiene Por ejemplo Es como decir Que esto debería tener Un solo linoleo Y tiene dos Hay que trabajar Con lo que esté a mano Pero cabe decir Que hasta ahora Estoy muy impresionado Porque todo se ve Todo se ve Encajado Y muy bonito Esto me encanta Ah por cierto A diferencia de mí Está muy pendiente De las mascarillas Hay mucha gente Pregunta eso Pero Realmente aquí la gente Se pone su mascarilla Muchas veces la tienen ahí Cuando están jugando O veces su boca Pero normalmente la usan O sea No hay tanto problema Otra cosa que he escuchado Mucho en En países Digamos Vecinos Por decir Latinos Es que Porque nosotros Los dominicanos No tenemos la consola En cajas de metal O tenemos los accesorios Así O cerca de la puerta En nuestro país Orgullosamente Por lo menos En estos tipos de negocios Así Y si no es En la ciudad principal Porque en la ciudad principal Es un caos Pero normalmente En la zona más alejada De los campos No se suele robar tanto O sea No es un tema De tanta preocupación Además Los clientes Suelen ser conocidos Es difícil Que si tú abres Un club de videojuegos En un pueblo pequeño A los tres días No conozcas a todo el mundo Por eso es más El tema de la seguridad Tan ligera Epa Ahí está el atendiente Que no lo veo No me gusta Porque esto es un punto ciego Esta persona No está viendo nada De lo que está pasando En el club Debería estar por aquí En esta zona Y ese monitor Estará así de lado O sea que sí Para que pueda ver Todo lo que está pasando Tenemos una segunda área Una PC aquí No sé por qué Creo que esta área Con esto aquí No sé si para juegos O para Para juegos O para gente Bueno Bueno un Xbox 360 Supongo que En full de juegos Con Aurora Normal Otra computadora más Esa computadora Ya le busco dos opciones O le descargamos juegos De computadoras ligeros O le descargamos Emuladores O simplemente Tratamos de descargarle El Tencent Body Este O el ¿Cómo se llama? El Blue Star Lo que sea Un emulador de Android Y ponerle juegos Ahí Del Full Mobile Y el Free Fire Etcétera Bueno la esquina Madre mía Yo estoy mirando abajo Espera te lo voy a dar un poquito El video Porque yo no estoy viendo eso Bueno yo estoy mirando abajo Aquí abajo Aquí 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 Pero hace rato Que esto se está viendo Aquí arriba A ver A ver A ver A ver A ver A ver Eso está viendo arriba Pero yo no sé lo que es Y sigo viendo Y no veo lo que es Estoy fijándome En el Play 4 Y esto Supongo que es GTA 5 Y estoy mirando ahí El chico Pero madre mía Mira lo que hay aquí Uff 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 Ustedes calculen Cada juego de esos En 20 dólares Por ejemplo En mil pesos Ahí hay un dineral Papá Rápidamente De aquí Hasta aquí Hay 15 O 20 20 mil Y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hay unos 150 juegos aquí Aunque no lo parezca Esto es mucho Muchos juegos Y esto es mucha pasta Y partida No sé si son de alquiler De venta O de uso propio Pero eso está chulísimo O yo no sé si es un postre Que está pegado a la pared Pero Madre mía ¿Cuántos juegos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es un postre? ¿Es un juego real? ¿Es un juego real? ¿Es un juego real? ¿Qué es esto? Ey, el señor El señor Señorito Este que Esto es un mayor No hay Está divirtiendo Bueno Bueno Hasta ahora Veo Veo 7, 8, 9 Tiene como 9 consolas Los televisores Muy bien Muy buena inversión No me gusta Lo personal Que estoy viendo mucho Play 4 Sin variedad En lo personal Yo Estoy fallando mucho Yo tengo La Nvidia Shield TV Que es una variedad Tengo algunos Nintendos Wii Tengo el Wii U Me gustaría tener un Switch También Y tengo muchos Xbox Como ustedes saben Y tengo 3 Playstation 4 Y todo se usa Obviamente Entonces el público No está forzado A usar lo que hay Usa lo que le da su gana Aquí hay mucha gente Que viene a jugar retro Mucha gente que viene Por los Play Especialmente por la NBA Y la pelota Pero mucha gente Viene por el GTA 5 Por el Fortnite Y todo eso Y lo usa el Xbox One Entonces es muy bueno Tener la opción De que el público elija Y no que sea forzado Pero respeto mucho El que quiera Trabajar con Play 4 Está bien Si funciona bien Pues genial Y eso supongo Que es la entrada Entonces Esto es la FIFA O es la PES A mi me cuesta diferenciarla Como no soy fanático De ninguna Bueno bueno Seguimos viendo la sala Un sector recorrido No se mi gente Que les parece esta sala Hasta ahora Si he acertado Con los comentarios Si me equivoqué Me perdonan Por favor Y me corrigen Yo no soy perfecto Yo incluso pienso Que yo soy el que menos sabe De esta cosa Y que yo aprendo más de ustedes Yo copio mucho De estos videos Yo les robo las ideas Y trato de mejorar Y trato de mejorar también Está guapísima Esa vitrina Súper guapa Esta pared aquí Esto Esto No sé si es de las paredes De hoyitos Pero estaría bueno Enganchar y poner mercancía Y poner mercancía Coño Borra Cargadores Controles Adaptadores Todo lo que se imagina Que me pueda vender Hasta cadenita Para la gente Ponga lo que quiera Venda Venda Que todos se venden En esta vida Si alguien lo inventó Alguien lo compra Estos ganchos Los quiero ver llenos Cuando se pueda Pues yo sé que eso No se llena con palabras Se llena con dinero Hay que invertir Pero vamos a ponerle cosas Hay cosas que se vendan Siempre traten de tener Un 30% de artículos Necesarios Que la gente comprara Algún día Pero un 70% de artículos Que se vendan diario Diario Siempre piense Que la gente Podría necesitar Un día Por ejemplo Un control de Playstation 4 Es algo que alguien Podría necesitar Y se va a vender Pero no se va a vender Todos los días No todos los días Vas a vender Un control de Playstation 4 Entonces es una mercancía Que debes tener Debes tener Pero no en abundancia ¿Qué puedes tener el diario? Cables de De cargar los celulares Cargadores La cabecita Audiculares Económicos TV bots Cosas que se yo O sea Piénsalo Piénsalo bien Así de rápido No me llegan tantas ideas Pero piensen las cosas Que podrían salir diario Para tenerlas ahí Y lo que se podría vender Una vez al mes O dos veces al mes Que realmente son las cosas Que más dinero dejan Pero no fluyen tan rápido Más quito Sube la cabeza Yo supongo que esa Yo supongo que esa No hay por ahí Porque como sea Ay lo voy a matar Ahí tenemos un segundo Recorrido Por el club Este juego es Que lindo Ah este Naruto Si si Naruto Mira mira Uy Clasicada Playstation 2 Aquí Estará funcionando Si o no No lo se Pero wow Que clase Guapísima Bueno Si ahí se terminó La primera parte Yo tengo una segunda Por aquí La voy a tirar Y una vez Para que nos quedemos ahí Un poquito más Compartiendo para ir por ahí Espero que no me mate Por la intro que le hice Vamos a cerrar esto ya Y aquí tenemos Silverland Center El video de uno con los dos Que se lo escribí yo Oh Free Fire No sé qué es lo que dice aquí De Free Fire Por cierto Este muchacho Vende recarga Free Fire Vende las tarjetas Vende Vende también La recarga Por Pago Store Y todo eso O sea Da varios servicios A los chamaquitos Pronto voy a enseñar A la gente A comprar sus propios códigos Los que puedan De la tarjeta de crédito Y puedan completar el proceso Yo no voy a ayudar Obviamente van a quedar Como afiliados míos Y van a tener mi asesoría Y me pueden preguntar Lo que quieran Por Whatsapp Por mis redes sociales Por donde quieran Me estoy apreciando un poco Mi gente Porque ya Dentro de nadito De nadita Se me llena esto Y no me dejan terminar el video ¡Muchachos! ¡Qué coño! ¡Qué buena cabeza! Utensilio de limpieza Muy bueno Mantenerlo siempre limpio Más que ¿Cuándo va a ser más En el lugar Que se termina De la papel Que ya le siguen ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? La curiosidad Se habló Que atrás de la puerta Bueno La NBA 2K No sé si la 21 La 20 Bueno No es corta Es la NBA Eso se juega mucho Especialmente en este país Lo de la cortina Voy a empezar A darle un punto a favor Y es que Especialmente en la sala de videojuegos Y en los televisores modernos Oiga 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 ¿Qué quieren venir a hacer el video? Voy un pecozón Que vuela En estado de videojuego Digamos Principalmente en los televisores modernos Que no son de tanta luz Cuando entra la luz de la calle Pues se dificulta La visión A mí me pasa En la primera pantalla Que yo tengo Que a veces Se me queja Entonces quizás Un poquito de oscuridad Venga bien Lo que no me gusta Es que no se ve Lo que está pasando adentro Y lo que realmente Cuando la gente pasa por la calle Es cuando más entra Pero una vez que el punto está Una vez que el punto está hecho Ya todo el mundo entra solo Pues ya son clientes habituales Cámaras de seguridad Yo no tengo Mi gente Mala mía Debería tenerlas Por cualquier problema Por cualquier aclarar Un día Esto ayudaría bastante No comerían Muy bien Yo felicito a todos los que la tienen Mala mía Que yo aún no las tengo Muy bueno Hoy sigo con los juegos Aquí esto me encanta Esta pared Dios mío Lo que yo le digo Que hay que poner un poser así Se asegura de tener Todos esos juegos Porque la gente Lo va a pedir Esta cortina Me llama la curiosidad No sé lo que hay detrás Ahí Si hay un bañito O qué será Yo le recomiendo Que cuando usted Es el dueño de los cargos El empleado Lo que sea No siempre esté sentado En la computadora Párese Vaya a ver Lo que está haciendo aquel Vaya a ver Lo que está haciendo el otro Ayude a sus clientes Hable con ellos Asístalo Motível Dígale Que buena jugada Tú eres un duro Sigue así Coge cinco minutos gratis Sí Debe cinco minutos gratis Eso se recupera No se preocupe La luz hay que pagarla Como quiera Jueguen o no Muévase Muévase Que hasta si le van a robar Y joder Tienen menos oportunidad Porque lo están viendo Usted moverse Otra cosa No deje la gente Jugar solo Hay niños que no saben Lo que están haciendo Se meten a los menús Y si usted tiene Su tarjeta conectada O tiene saldo En su cuenta Le van a comprar cosas Y le van a gastar dinero Eso es lo mejor Que le puede pasar Lo peor es que le borren Los juegos Y tener que instalarlos De nuevo Especialmente aquí En Dominicana Que tenemos un internet De mierda Que te borren un juego Como el GTA O la NBA Es esperar dos días De descarga Mi gente Un poquito más atento Ya que usted eligió Esta profesión Póngale cariño Póngale amor Esto es bonito No tenemos jefe Y nos pagan O nos pagamos Nosotros mismos Para divertirnos Jugar y compartir Con la gente Aquí lo que uno Comparte con la gente Aquí no se trabaja Mira como está ese Ahí me parece Un príncipe La gente se va a divertir Libertase usted también No coja Estos trabajos Están en serio Póngale seriedad Pero no lo coge en serio Nuevamente la entrada Ahí Madre mía Esto es una obra de arte Está guapo Está guapo Este tipo Los que saben de pintura Esto no se pintó A broche Esto se pintó Con spray seguro Por eso está guapo Y esto está guapísimo Me gustaría tener algo así También Esto llama mucho la atención Me encanta eso Está súper súper guapo Bueno y supongo que esta es la despedida del video Así que también será la despedida mía Un saludo de Efraín Esto es una casa Si me pongan la casadera Ahí Ya vio Se compró su casa Ahí con su propio videojuego Este será tu próximo video Mi gente Espero que disfruten esta sala Que aprendan todo lo positivo que puedan Lo negativo Mejorenlo Si le pueden dar un consejo En los comentarios Más que bienvenido Algún día haré yo un review Cuando mi sala esté terminada De la mía propia Y nada Efraín Un saludo Mucho cariño Mi hermano Gracias por seguir mi canal Eh Y mira esa Eh Esa área Madre mía Espera 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 ¿Eso es una ventana O es que simplemente Se pasa para el otro lado? Bueno No se lo que era Pero no importa Lo pongo de fondo del video Y Termino de decir lo que iba a decir Nada mi gente Comenten ahí en los comentarios Eh Háganle saber Efraín Que tal les pareció La sala de videojuegos Si le gustó mucho Si no le gustó Eh Que cosas mejorarían Que cosas le gustaría Gustar implementar En su sala de videojuegos Esto Esto que estoy haciendo yo Parece algo sencillo Pero está llevando Información al mundo entero De otros colaboradores O sea De otros colegas Que se dedican a lo mismo Que nosotros Como lo están haciendo ellos Como lo estamos haciendo nosotros Y ahí podemos nosotros saber Que estamos haciendo mejor Que el colega Y dejarlo así Y que no estamos haciendo bien Y mejorarlo Esto es un intercambio de ideas Esto no es para saber Quien tiene la mejor sala de videojuegos del mundo Sino para ver Como entre todos Hacemos que cada uno Tenga su propia mejor sala de videojuegos Porque tu podrás tener la mejor Sala de videojuegos en México Pero los clientes mios están aquí En Dominicana Entonces los míos necesitan de mí No de ti Eso por si acaso Salgo un loco ahí diciendo Que tú talas bien mejor Muchas bendiciones Mucho respeto para todos El apoyo 100% A los emprendedores Como son ustedes Ustedes son mis ídolos Por eso hice yo esta Esta playlist Para buscar gente Para yo motivarme Para yo aprender Y para compartir con ustedes Será hasta el próximo video Un saludo Activo con Eddy ¡Tac, tara, tata! ¡Tac, tata!